Hola, me llamo Sergio, tengo 45 años y soy paciente de Crohn, desde los 27 añitos. Al principio fue un poco extraño, porque como no sabía lo que era, era algo raro, como si me hablan de una película de ciencia ficción, porque hasta el nombre Crohn, yo me parecía un dios místico, pero al principio me quedé un poco raro porque la ignorancia no tenía la capacidad de saber hasta dónde podía ir la enfermedad o la lata que me podía dar. Pero después me fui dando cuenta poco a poco y lo que no quería es reconocer que estaba enfermo. Entonces yo no quería asimilar que tenía la enfermedad, pero al final poquito a poco sí que me fui dando cuenta que tenía que ser algo que iba a ir conmigo toda la vida y no sé, fue como un punto de inflexión en mi vida, un punto de inflexión. Pues sí, en mi entorno familiar fue fácil, porque siempre estuvieron conmigo desde el principio, entonces era algo al que sí que me podía agarrar al hablar de todo. No fue tan fácil en mi entorno de amistades, aunque sí que me apoyan 100%, porque si yo no entendía la enfermedad, imagínate mis amigos, que les sonaba chino también y a cada seis meses se olvidaban, yo no me olvido lo que me pasa día a día, pero a la gente le va costando entender lo que me pasa. Y a veces tenía algún tipo de problema por no saber yo explicarme o ellos no entenderlo del todo, pero bueno, en general bastante bien, son cositas que todos vamos aprendiendo. ¿Qué es la familia? Familia, fundamentalmente, porque es lo que más… lo que nunca falla y lo que siempre va a estar ahí, entonces familia, fundamentalmente, y amigos también, pero una vez entendieron lo que era, pero muy bien, sí, en ese aspecto no me puedo quejar. Quizás el psicológico, lo que es ayuda física, tanto cuando voy al hospital o cuando estoy en casa mal y tengo mis cuidados, eso está bastante claro y se lleva muy bien, lo voy llevando muy bien, pero la psicológica es la que igual no están muy de la mano y yo creo que desde el principio debería estar atado eso de la mano para empezar a tratar al paciente, tanto físicamente como psicológicamente, a la par, entonces ayudaría a tratar esta enfermedad igual con otro tipo de visión y es muy importante porque la psicológica acaba afectando a la física, eso es 100% seguro, entonces sí echa un poquito de falta lo que es ese tipo de ayuda para entender el alcance de mis dolores, de mis días malos y no solo tomar un medicamento y ya está, o sea, que también viene bien, pero la psicológica sobre todo. Lo duro, duro de verdad, lo duro, duro es ver a tu familia pasándolo mal por ti, el resto es la vida, también es la vida dura en sí, pero eso es lo que es más duro para mí. Todo, positivo todo, porque es algo que me limita, me hizo cambiar mi vida totalmente. Se destruyeron unos pilares que tenía construidos con una vida más o menos orientada hacia algún lado y de repente todo se destruyó y tuve que empezar de nuevo, pero a la larga creo que fue algo positivo porque me descubrí a mí mismo también por dentro como soy, de qué manera relajarme un poco, olvidarme del estrés, de la prisa cotidiana y pararme un poquito a respirar, a reflexionar y a crecer como persona por dentro también. En ese aspecto me ayudó mucho también. Si estoy mal, hay muchas cosas que no puedo hacer, pero bueno, lo que más echo de menos es desayunar por las mañanas. Por ejemplo, hoy no he desayunado, hasta dentro de dos o tres horitas mi cuerpo no empieza a sentirse bien de verdad. Después estoy de maravilla el resto todo el día, pero son cositas banales para mucha gente, pero para mí he hecho de menos un poquito viajes largos que no puedo hacer. Sí que los haría y los hago, pero siempre me pongo un poco malo al salir de tu rutina para ir a un baño, para cositas así. Siempre me acaba afectando muchísimo, pero intento llevar lo más normal mi vida. Pues acabar con una bolsita, porque yo ya estoy operado del intestino delgado y yo también veía a mi alrededor cómo me afectaba a otra gente, cuáles eran los resultados. Cada persona es un mundo y se manifiesta su Crohn o su colitis de una manera diferente. Entonces mi miedo era ese, que siguiera recayendo, siguiera recayendo hasta acabar con una bolsita. Y gracias a Dios, de momento no, pero bueno, también la gente que la tiene es una luchadora, conozco a mucha gente que la tiene y para mí son héroes. O sea, la gente es porque tengo una actitud, una manera de llevar la vida, héroes para mí. Pues mira, precisamente cuando me iban a operar, la noche anterior tenía un compañero que también lo habían operado, más mayor que yo, y me decía, me decía por lo bajo, que tuviera cuidado que me iban a dejar sin ombligo al coserme. Y creo que fue la peor noche de mi vida antes de bajar a la operación, porque él me enseñó su ombligo y efectivamente no tenía ombligo. Y yo, cuando me bajaron por la mañana, pues cagao, pues le pregunté al cirujano si no bajar sin ombligo. Y al final nada, tengo un ombligo precioso, una cicatriz, pero fue la peor noche de mi vida, por culpa del pobre buen hombre que tenía al lado, pero me lo creí. Me creí que si te operaban, te dejaban sin ombligo. Y no fue una anécdota, una tontería, pero bueno, de lo malo paso a la risa al final. Eso sí que me acuerdo. Yo no soy nadie para dar consejo a nadie, pero lo que sí que funciona, y es muy importante, ya que la cabeza afecta al final a los nervios del cuerpo y de todo, actitud, actitud positiva. Pese lo que pese, pase lo que pase. Actitud, paciencia, no me gusta decirlo porque es una palabra que te pone de los nervios, pero si actitud positiva, un poquito de paciencia, eso sí, que funciona. Actitud, paciencia, no me gusta, lo que sí que funciona. Actitud, paciencia, no me gusta, lo que sí que coalizzió la palabra, y es muy importante, el tipo, es muy importante, no me gusta, lo que no me gusta. Gracias por ver el video.